Hola, mi nombre es Nidia Faúndez Aguilar, de profesión soy psicóloga, asistente social, pero también tengo algo bien importante que realizo, que soy escritora de cuentos andinos para niños y niñas y también soy creadora de materiales educativos y interculturales para la enseñanza de la lengua y la cultura andina. Yo escribo ya como de lleno los cuentos desde el año más o menos 2019, 2020, que escribimos los primeros, pero también anteriormente yo había escrito otros cuentos. Cuando estaba en la universidad, hace harto tiempo, también escribía cuentos y ahí fue mi primer cuento que escribí y lo gané. Escribo cuentos andinos que tienen que ver con leyendas, con costumbres, con tradiciones, con medicinas, con mitos, con comidas, ¿no es cierto? Todo del mundo andino. ¿Qué me motivó a escribir los cuentos? Yo creo que esto viene como cuando yo era muy niña. Siempre lo he dicho de que yo cuando tenía 5 o 6 años, mi mamá me relataba cuentos oralmente y nunca me voy a olvidar incluso los nombres de los cuentos, que eran El Chasqui, El Cerro Sagrado de Potosí, El Porotito, que eran como los primeros cuentos que yo recibía de mi mamá. Y eso lo tengo hasta el día de hoy, ahí siempre estoy tratando de recordar mucho más como para volver a revivirlo. Pero también recuerdo de que esta línea o este gusto por escribir también tenía que ver, porque mi mamá cuando yo estaba más grande, a veces que en ese momento yo no lo veía como tan entretenido, ella me pedía que le leyera el diario, todo el diario. Entonces yo creo que con esas cosas, yo creo que ella como que me incentivó al leer. Siendo ella una mujer incluso sin destudio, creo que ella era una mujer muy culta, porque ella con su propia sabiduría trató de inculcarme en mí esta afición o estas ganas de leer, de escribir. Porque también ella era una mujer sabia y una mujer andina. Ella era una mujer hablante quechua y ella tenía toda una historia cultural también que de alguna forma me lo transmitió. Y yo creo que eso de alguna forma es lo que yo trato de transmitir y de colocar en mis cuentos andinos. Toda la sabiduría ancestral que recibí de ella y para que también los niños y las niñas que leen nuestros cuentos y que tienen que ver con las leyendas, las costumbres y las tradiciones de hoy, de nuestra región de Arica Palinacota, también estas leyendas, estas costumbres se mantengan y no se pierdan. Esa es como mi principal motivación. Este año estoy sacando dos cuentos nuevos que espero también que los colegios los puedan insertar en su plan lectores, que es el Pucu Pucu y el Canto al Amanecer, que es un cuento bien bonito porque tiene todo un mensaje que tiene que ver con la discriminación, con el extranjero que llega a un lugar donde no es su hogar, etc. Y también saqué el Atilio, el Yatiri, que también es cómo se va desarrollando o cómo se convierte una persona en un sabio. Esas son los dos cuentos que tengo. También este año hice un convenio con la Universidad de Tarapacá, especialmente con la carrera de inglés. Ellos me están traduciendo los cuentos. El 21 tenemos nuestro lanzamiento de los cuentos de inglés. El nacimiento de Angelita está bilingüe, el Pucu Pucu va a salir bilingüe y el Guiña y Pacha es solamente inglés. Y para el próximo año estamos trabajando fuertemente en dos cuentos nuevos. Uno que tiene que ver con las hierbas medicinales. ¿No es cierto que yo antiguamente mi mamá nunca utilizó la medicina, digamos, tradicional, sino que siempre fue, te duele la guatita, una hierbita, te duele no sé qué cosa, otra hierbita. Y eso lo puse yo en un cuento. Y el otro cuento que estamos sacando es de leyendas. Y se viene el de la mesa de Parinacota. Va a estar en ese cuento. Vamos a sacar un libro con cinco cuentos, especialmente para añitos un poquito más grandes, que nos han pedido en la escuela que por lo menos tengamos de quinto hasta sexto. Así que el próximo año se vienen dos cuentos nuevos. Y este año estamos sacando a Pucu Pucu y también a Tilio el Yatiria. Así que es bueno. Y también este año saqué un nuevo juego que se llama Plantas Nativas, que es un juego de cálculo y memoria, que no es el de memoria común. Así que es un juego bastante bonito también para que los niños puedan fortalecer la matemática, pero sí aprendiendo también sobre las plantas nativas. El mensaje que le quisiera entregar primero a Arica, Parinacota, que es mi región, donde yo nací, donde yo me crié, donde vivo, primero es de agradecimiento. Muchas gracias a todas las instituciones, primero, que me han apoyado en este caminar. Cercoté, el Centro de Negocios Zona Norte, Pro Chile, que me ha apoyado un montón, a los colegios de Arica, a los niños, a las niñas que leen nuestros cuentos en un año. En un año, por lo menos 1.300 niños leen nuestros cuentos. Eso es un tremendo impacto. Y primero agradecerle a cada uno de ellos y a las personas que compran nuestros cuentos, que también, ¿no es cierto?, lo hacen habitualmente. Ya se ha hecho una costumbre para Navidad, regalar nuestros cuentos, y uno no regala solamente un cuento físico, uno regala en nuestros cuentos andinos historia, cosmovisión, ancestralidad, etc. Y a todas las mujeres que es de nuestra región, que tengan algún talento o algo que quieran desarrollar, algo que sus madres, sus padres les hayan dejado, también los motiva a poder desarrollar también su propio emprendimiento, porque es posible, es posible salir de Arica, es posible también proyectarse a nivel nacional y también, ¿por qué no?, a nivel mundial. Así que eso, muchas gracias.